¡Ajá! Échale sabor Juanita la hermosa estrella Santa Lucía El famoso Reo Somos la hermosa Jenny Adri y la pequeña Emily Yomas y Somos Mari Eduardo Chicano Georgi Jessy Neymar Mauricio Guio Lupita De Juan ¿Cómo dicen? ¿Qué? Porque estaba rara Era porque alguien más te olvide Échale sabor ¿Y yo qué creía? Roy Juanito Danisa Elvis ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama la canción? Y va derivado socialmente Pero Te voy a olvidar Para Gaby Porque no me entortuga El Lucas y su amor Todos los verdaderos van Porque ya estoy acabado Porque mientras subo Crazy con mi natalidad te pago ¿Cómo se llama la canción? Pero Te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que Tres cerros Para el chile y su amor David Toda la gente de Santa Lucía Ari Y si yo le dije El pequeño Angelito La pequeña Yanel Suma mi voz El Mickey Hijos de la calle Todos los maniáticos de ese cambio Nunca volverá Échale esa voz Ella nunca volverá Julio y la famosa flaquita En zapatos San Bernard Eso se llama Te voy a olvidar Las buenas noticias Para continuar Ya estoy acabado Porque mientras subo Todos los... La conga 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 Gracias por ver el video.